Tic-tac, tic-tac, menos de 40 segundos, queda para que lleve el silbato y los brazos al cielo, el árbitro del partido de armas, levanta la pelota a Bartola, se la lleva ante la marca de Méndez, se vuelve al centro, Conde, Conde, se termina quedando con esa pelota, ¿cómo lo perdió? ¿Cómo perdió la referencia el futbolista Méndez? ¿Habrá tiempo para uno más? Hay tiempo para una más, quedan 20 segundos, la pierde ahora el Pumita, será para Defensor Sporting, Rocco alienta a sus dirigidos, deja la pelota hacia el medio para Cabrera, a ver si le pega a Matías, pégale Matías, le pega, gol no, golazo, gool, 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 glorioso, divino, increíble, en la hora como le gusta al hincha, goolazo de Matías Cabrera, una pelota que había arrancado, mal ya por la pérdida de Javier Méndez, la regaló Danubio, la jugada se generó de izquierda a derecha y en el último segundo, en la chicharra, en el gol, como en el básquetbol, Cabrera, castigó de derecha, sacó un misil, dirigido al ángulo superior derecho, del arquero Condi, defensor Sporting, gana mucho más, mucho más que un partido, mucho más que tres puntos, gana mucho más que un clásico, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, qué golazo, la verdad, qué golazo el de Cabrera, decíamos cuando iba a entrar un poco de calidad y eso es lo que aportó, sacó un derechazo tremendo, la metió en el ángulo, el coco, Condi se estiró, imposible llegar a hacer remate, se señaló el pecho Cabrera, tocándose, diciendo acá estoy, acá estoy, y él es el que pone justamente a defensor en ventaja, con esta gran posibilidad de quedarse con este partido, con un verdadero golazo. Explotó el banco, Violeta, ha llegado, suplentes, todos en un solo grito, Leonel Rocco no durmió y ya manda a la última variante para demorar un poco, Lamas por Kevin Méndez.